Yeah. Italia Somali. Real Fontana. Libby Chico. Somali. Babudio Caletto Mix. ¡Woo! 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 Esto se va a fomentar. Just that, just that. All right. Baile del ghetto. Suéltame tus pasos, pero ya. Rap. All right. Wow, wow, wow. Esto se va a calentar. Shit, shit, shit. Baile del ghetto. Dj con la plena pa' bailar. Oh. Everybody, everybody, everybody. Bomba. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, ma. Brrr. Prende, préndete un film. Tila tu paso. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó, ma. Tila tu paso. Brrr. Prende, prende. Te hiciste loco. Oh, boy. Con esta Fanta te hiciste loco. Oh, boy. Te hiciste loco. Oh, boy. Prende, que prende, que prende la moto. Te hiciste loco. Oh, boy. Tú sabes que a mí me patina el coco, coco. Te hiciste loco. Vivo. Saliendo de la guía poco a poco, poco. Bro. Brokey. Esa nena cuando bailes. Lokey. 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 Esa nena ni. Chotty. 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 No estamos pa' creer, señor. Chotty. 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 Chit, chit, chit. Chit. Esto se va a fomentar. Everybody back. What? This? Baila del ghetto. Suéltame tus pasos, pero ya. All white. Just that, just that. Esto se va a calentar. Brrr. Brrr. Baila del ghetto. Dj pon la plena pa' bailar. Ah. 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 Yo calentame. Dime la nota, mueve el cuerpo y baila loco. Yo estoy poderoso y loco, oscuro, tiempo de gol. Que tú te activas cuando la disco está full. Fumando feeling, tomando whisky con Red Bull. Bomba. Fluye, 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 fluye. Que yo sé que esta pista tú la destruyes. Habla claro, quiere plena. Dime qué es lo que tú quieres. Cuando tú bailes la envidiosa, todas se mueren. Ahora, dale. Aleluya. Nadie tiene esa cintura como la tuya. Te veo sudando guía. Tómate esa pinta. Dí que tú no quieres, pero yo sé que eso es cinta. Esto se prendió, ya se formó. Ra. Báilala plena, la pongo yo. Báilalo, báilalo. Tú me bailas, sweet. Cuando suelto el afrobeat. Dale, mommy, ponte ahí. Que esto ya se fomentó. Esto se va a fomentar. So. Ah, guay. Baila del ghetto. Súltame tus pasos, pero ya. Ey. Súltame tus pasos, pero ya. Ey. Tira tu paso. Esto se va a calentar. Esto se va a calentar. Baila del ghetto. Dj pon la plena pa' bailar. Dj pon la plena, pon la plena pa' bailar. Alexinho. What's up? Italian Somali. Baila del ghetto. Real Phantanine Attack. Liberty Crew. Liberty Crew, you know that. Calito Mix. Yo Flecha. El Capitán, Dj Flecha. Factory Core. Yo soy Tima World. Factory. 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 Co-reps. Mr distributed. demands. tribe. Ally. Del Brano了.